Miren, el 19 de julio estrenamos la serie Amiga Sato. Enseña a sobreponerse a los problemas y estimula... Es el lanzador más grande y poderoso. Lanza hasta 3 dardos por segundo. Alimentador de dardos. Disparador automático. Nerdbook ADF-25 de Hasbro. Elige tu regalo en mundohasbro.cl y quédatelo gratis. Juega tu carta sabiamente y lanza con destreza. Cae en una carta portal para deshacar a tu bestia. Muestra tus habilidades. Ahora comienza la ofensiva. Puedes armarte con cientos de vacunas y más de 120 cartas para coleccionar. ¿Estás listo con el reto? ¡Vacura! ¡Escreta la especialidad! Big World presenta Red para siempre. Toda su magia está hecho con listo, con un envase horno divertido. ¡Son dos motivos! ¡Coleccionalos! ¡Coleccionalos! ¡Es tan real! ¡Oh, sí! 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 Aquí todo está hecho con palabras. Las cosas, la comida y hasta los amigos. Juguemos juntos a formar palabras en inglés con WordWorks. A partir del 26 de julio, aquí en Discovery Kids, aquí está otra vez con WordWorks.